Che, ¿dónde te puedo escribir? Me dirás que a cualquier parte. A un minero boliviano, a una madre peruana, al guerrillero que está o no está, pero estará. Todo esto lo sé, Che. Tú mismo me lo enseñaste. Una bala no puede terminar el infinito. Escribiría sobre Ernesto Guevara, Aide Santa María. Una suerte de carta hecha justo después de su caída en Bolivia. Aquella mujer, con el llanto que emana de un alma valerosa, se despedía del amigo, del hombre, del guerrillero de América Latina. En los nuevos campos de batalla, llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo, donde quiera que esté. Quizás fue la admiración por las artes, tal vez la vocación hacia la justicia y la solidaridad. Lo cierto, lo primero, es que fue una amistad entre dos revolucionarios, quienes vieron en la cultura orientación certera hacia la acción emancipadora de los pueblos. Por eso no es de extrañar que haya tanto del pensamiento del Che en Casa de las Américas. Una sala lleva su nombre en esa institución emblemática fundada por Aide Santa María. Cada espacio le recuerda, porque se unen allí, el arte transformador y la intelectualidad progresista latinoamericana. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, una certidumbre, de que de ellos van a salir nuevos Fidel y los nuevos Che. Fue Fidel el hombro amigo de Aide y de Cuba, aquel octubre triste de 1967. Fue Fidel el amigo del Che, el líder de un proceso revolucionario que aún hoy le recuerda, porque no puede conducir a otro camino que la formación de hombres de razón, inteligencia y humanismo. Todo lo que creaste era perfecto. Te hiciste una creación única. Te hiciste a ti mismo. Te mostraste cómo es posible ese hombre nuevo. Todos veríamos así que ese hombre nuevo es una realidad, porque existe. Eres tú. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.